Esto es Todo Deporte de Noticias. Todo Deporte de Noticias. Búscanos en Facebook como Todo Deporte de Z. La carrera se empieza a trabajar desde el mes de abril. Ya llevamos bastante tiempo la comisión organizadora. La carrera este año está otra vez en manos de la municipalidad en conjunto con los patrocinadores principales que son Physical Zone, Crede Cop. Hemos estado trabajando todos los detalles que conllevan. A partir del 17 de septiembre salieron las inscripciones a la venta. Este año tenemos la edición, la sexta edición de la carrera Luzes del Valle. Esperamos de que sea una de las mejores. La gente la pide, la gente pasa preguntando, está ansiosa por la carrera. Ya hemos visto interés en entrenos, hubo mucha interacción en el tema cuando publicamos el recorrido. Nos hacen muchas preguntas sobre ese día. Entonces estamos afinando detalles y en cuenta regresiva para la sexta edición de la carrera nocturna Luzes del Valle. Las inscripciones las pueden encontrar en la línea web, sitio web www.pereceledun.gov.cr En físico, en las cajas recaudadoras de la municipalidad y en oficina periférica en Plaza Monte General. Ahí están las inscripciones físico. Tienen un valor de 12 mil colones. Aclarar a la gente, en un momento hubo una promoción de 10 mil colones, pero eran únicamente las primeras 100 inscripciones en línea. Las cuales se agotaron en alrededor de 22 días. Incluye lo que es la camiseta, incluye una ánfora, el bolso alusivo a la carrera. Lo que incluye es la póliza, cronometraje, medalla y derecho también a podio en caso de calificar. Y también rifas al final de la carrera. Claro, siempre es bonito saber que la carrera cuenta con participantes de alto rendimiento como Juan Ramón, como Abraham. En este caso, importantísimo. Igual, invitar a la gente que no tenga ese nivel, que empiece a entrenar, que queda tiempo para prepararse. El recorrido ya está, el video del recorrido está en la página. De igual forma, en el mes de noviembre se van a programar entrenos. Dos de esos entrenos van a ser cubiertos por Todo Deportes PZ, Todo Deportes Noticias. Y también tendremos algún tipo de charla para corredores, vamos a tener tips. Lo cual se va a estar publicando entre el mes de octubre y el mes de noviembre. Para que puedan irse preparando, para que no sea solo salir a correr, te puedan informar cómo realizar un mejor trabajo. Hay un cupo limitado, pero eso lo iremos trabajando conforme las instrucciones. El cierre de las instrucciones sería el miércoles 12 de diciembre. Pero aclararle que para el tema de la camiseta personalizada, hay tiempo para el viernes 16 de noviembre. Ese es el día máximo para personalizar la camiseta. Van a salir de Hielo Vaso para evitar este cruce en la Ruta 2. Y nos quedaría el cruce de Gazotica, que sería más regulado. Pero para que la gente se ubique y no piense el peligro de que el entreno salga del costado sur del parque. Porque el día de la carrera sí tenemos un alto personal de seguridad que nos permite cubrir de manera tranquila el paso de los atletas. Exactamente, también tenemos la carrera de niños, que será ese mismo día, sábado 15 de diciembre a las 6 de la tarde. La inscripción para la carrera de niños es un regalo, es un regalo por niño. Las inscripciones para la carrera de niños estarán disponibles a partir del lunes 29 en la oficina del Festival Luces del Valle. Yo tengo un hijo, quiero colaborar, yo llevo un regalo. ¿Qué sugieren llevarlo sin envolver, lógicamente, para poder seleccionarlo de manera adecuada? Sí es importante que se hacen envolver para seleccionarlo y eso sí sería en coordinación con la parte de la vicealcaldía, quien se encarga siempre de hacer llegar estos regalos a los respectivos niños. Y agradecerle a los patrocinadores, antes mencionado, Physical Zone, 3D Cop, y también a los patrocinadores, Apilac, Mop Ice, Grupo Ins y Todo Deporte Noticias.